Hola a todos, mi nombre es La Mona, me consigues en las redes como arroba monadeconyx. Hoy estoy aquí aceptando el reto de H la cocedora en el nightline. El reto consiste en sacar una cantidad de esmaltes, no sé cuántos me salgan, ni hace cuántos me diga, de la estrella de la muerte y de ahí hacer un diseño. Ojalá me toque fácil. Bueno, igual me salgo. ¡Oh, por Dios! Un rojo. ¡Ay, mi morado! ¿Cómo voy a combinar eso? ¡No! No puede ser. Están saliendo parecidos. ¡No, pero otra se lo hicieron! ¡Ay, bueno! Esto es un alivio. Yo creo que con estos pensaré que sí. Bueno, después de mucho pensar, ya sé cómo voy a hacer. Voy a hacer rayas y puntos ya que están de moda y acompañados. Bueno, acompáñenme, a ver cómo me queda. ¡Oh, my God! ¿Qué? Mira esos colores que me salieron. Yo apenas... Eso definitivamente sí, la estrella de la muerte. ¡No! Es que el nombre es literal. La estrella de la muerte, ¿qué voy a hacer? ¡Por Dios! Bueno, después de mucho pensarlo, ya decidí qué voy a hacer. Voy a utilizar esta base en todas mis uñas, esta en el anular, y voy a jugar con estos dos en hacer rayas y puntos. A ver cómo me quedan. ¿Me acompañan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminé. Espero les guste. No olviden dejar los comentarios aquí abajo. Si logré el reto aquí con la estrella de la muerte en el Nighttime. Y no olviden votar por mí. Vean, guerra de pinceles. No se lo pueden perder. Y voten por mí, por mí, por mí. Gracias. Bueno, y no olviden, me encuentran en redes como arroba monadeconics en Instagram y Facebook. Y aquí los espero. Espero que me vuelvan a invitar. Gracias. Y hoy estoy aquí aceptando el reto de H en el Time Night. Nighttime. ¡Oh, por Dios! Era Time Night. Nighttime. Nighttime. Yo me lo sabía bien. Son los nervios. Tranquila, tranquila. ¿Qué pude? Como dice ahora la exploradora. Lo hice. Lo hice. No, 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 no. No, no, no.